Porque es el nene. Y él representaba la imagen masculina de tu casa, digamos, porque estaba... Claro, exactamente, sí, sí. Pero es de hijo tuyo. Sí, es un hijo mío que tiene nueve años. O sea, es un error creer que... O sea, él no es el padre del chico, tampoco. O sea, la imagen masculina tiene que ser del padre del chico. Bueno, pero no importa. No, pero es que yo no digo eso. O sea, Emma tiene su papá y bárbaro eso. A lo que voy es que teníamos una relación de hace cuatro años juntos, convivíamos. Y me parece que la manera de terminar de él o de aparecer en los medios con esta persona no estuvo bien. Hace un punto de que quiero... Tiene ganas de estornudar, disculpame, Nieves. No, está bien. Escuchen, tenemos aquí a la protagonista oculta del romance del verano. Todo el mundo habló del cantante Miranda con la Rincón, con la bomba sexual argentina. Pero esta chica sale a decir en gente, este tipo era mío. Todo se lo enseñé yo, no creo que Rincón sea más fogosa que yo. ¿Tan locas sos en la cama vos? Eh, no sé si loca, pero sí muy fogosa. Y que hace muy bien, y que hace muy bien. Y me parece que, no sé, tal vez eso lo tendría que decir él, pero yo me considero que hago bien todo. Pero vos sos creativa o él era un bobo. Igual la que más sabe la que más me lo sabe. Porque dijiste que le enseñaste todo y tiene 40 años. Sí, pero... Tiene 40 años, ¿sabes? 41, sí. Por eso me sorprende que diga que le haya enseñado tanto. No, bueno, lo que pasa es que él tiene una personalidad, me parece, un poco más... No sé si ha niñado. ¿Es bisexual? Eh, no. No. ¿Por qué lo dudas? No, está bien, porque está mal. No, no, porque siempre está la sospecha. No, no, porque me quedé pensando siempre. No, no, ella, ella. No seamos hipócritas, digo. Desde que apareció el romance con Rincón, todo el mundo está diciendo, no, Alex Sergi es gay. Yo nunca lo he visto. Y no podría... No, bueno, vos no, Poli, pero... Porque canta música pop. Por su look, por su forma. Pero es verdad que habita un prejuicio, de hecho le han dicho de todo a él. Bueno, ella dijo una frase. Para vos dijiste que necesitaba su nombre y no alguien que esté más pendiente de sus lentejuelas. Los hombres, en mi barrio al menos, no usan lentejuelas, no sé. ¿Por qué metro sexuales? ¿No se dan cuenta que Diego Brancatelli acaba de enamorarse de Pocahontas perdidas? Diego Brancatelli está comprometido. La Camila se enamora de Pocahontas perdidas. Se mencionamos el problema sentimental instantáneamente. Pero no me responde eso. Mi barrio al menos, no se maquilla. Pero es un cantante artista. Cuando ves estas imágenes, Nieves, mirá, mirá, ponéle las imágenes. Cuando las ves... No vi nada en realidad de ellos, así que está bueno que me muestren porque no... Ellos se muestran juntos, están apasionados. A todo el mundo les fascinó prácticamente esta pareja. Que veo prácticamente porque hay gente que no cree absolutamente nada. Pero por lo que veo es muy linda ella, así que la verdad que... Es una voz, parece que vos también sos muy bonita. Bueno, gracias. Ahora, ¿en qué momento tendrás voz de esto? Cuando vi las fotos. ¿Viste fotos? Vi fotos porque yo me manejo en Facebook. No tengo Twitter, nada de eso, ni miro televisión. Simplemente en Facebook me postearon, obviamente, porque todo el mundo sabe que éramos pareja. ¿Y lo llamaste? Yo subí una foto nuestra del aniversario que cumplimos los cuatro años, el 24 de diciembre. Uf. Que estábamos en las cataratas, cumplimos cuatro años, subí una foto en Facebook. Obviamente a todo el mundo le gustó, bla, 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 me gusta, me gusta desde el comentario. Y nada, y después me entero de esto. Ahora, y cuando vos te enterás de esto, la primera reacción es llamarlo, me imagino. Le mandé un mensaje porque, además, algo curioso, nunca lo llamé sin preguntarle si lo podía llamar. O sea, yo, su carrera, su trabajo, lo respeto de una manera, lo respeté siempre, o sea, lo respeté como tiene que ser. Y siempre le pregunté, ¿podés hablar? ¿Estás libre? O sea, así como tiene que ser. Va, me parece. Y le pregunté si lo podía llamar, él me llamó. No, no tenés que preguntarle. Perdóname. Sí. ¿Una relación de cuatro años que pedí permiso para llamar? Sí, pero él me da ese respeto. Ahora, pará, vos sos bailarina, ¿te podemos ver bailar? ¿Qué baila? ¿Dónde bailas? Baila en diferentes lugares. Hay brancatelos. Que desfile un poquito. A ver, subí, subí, subí. Subí, subí. ¿Podés desfilar un poquito aunque sea? Es una bomba, es muy linda. Es una bomba, es muy linda. A ver, hacete una pasarela. Se llama Nieves. Mirá. Mirá. Nieves, ex de Ale Sergi, infartante, morocha. Mirá. Igual hay algo que no me cierra. O sea, estás enojada con tu ex, estás despechada, decís todo eso. Sin embargo, en sacate, hacemos desfilar. Yo no dije que estoy despechada ni enojada. Creo que vos dijiste que él te llamó para decir como que habían terminado. ¿Vos estabas feliz? No, no, no. Dijiste, ¿estaba bien? ¿Estaba todo bien? No, no, no. Yo lo que dije, sí, igual como que las mujeres me dicen, ¿cómo puede ser que no le rompiste algo en la cabeza? Pero lo que pasó fue que, nada, que nos juntamos a hablar, igual nos juntamos porque yo insistí para saber a dónde estoy parada. O sea, imagínate que veo como que él me esquina los últimos mensajes. Ahora, vos querés guita ahora, vos querés plata, vos querés dinero. Yo estoy mi puta. Acá dice, me voy a tener que recompensar económicamente. Me corresponden sus logros porque el dinero lo ganó con canciones inspiradas en un amor. Bueno, algo de eso supongo que debe haber. O sea, como musa inspiradora. Pero yo, a ver, a lo que me refiero es que, nada, que digo, que me tuve que mudar de su casa sola, que tuve que hacer todo sola mientras que él estaba de viaje pasando la bomba, que tuve que ir 20... Pero si hubiera alguna pelea, algo, una discusión previo a esto... Se enamoró, ya está, ¿no? Igual para mí, yo te entiendo. Igual yo, a mí me parece que la gente lamentablemente se enamora y muchas veces no hay mucha explicación y se puede haber enamorado, Andrea. Lo que yo no justifico de ninguna manera es que no te haya dicho la verdad. Eso es lo que a mí me sucede. Eso es horrible. Es de cabón. Yo lo que, o sea, a lo que me pasa esto, por lo que estoy, por lo que doy mi testimonio, por así decirlo, es que expongo el asombro que tengo ante el desenamoramiento tan repentino de una relación de tantos años. ¿Cuál es la necesidad de exponerlo? Lo que pasa es que el escote de la rincón fue... Cuando nos enteramos mediáticamente, yo no tenía idea, su familia, mi familia, los amigos... Pero ¿cuál es la necesidad de exponer esta molestia tuya? Y sí, porque cuando me enteré por los medios, ni mi familia estaba enterada, ni los compañeros de mi hijo, ni yo, ni la familia de él. Entonces como que todo el mundo empieza a llamarme y yo digo, no, esto, o sea, y todos hablan, ay, sí que del 4 de enero no sé qué están juntos y que no se separaron más y es mentira. El 8, estuvimos en la casa, yo cociné carne al horno con papas, comimos... Ahora, a mí me está disminuido, Ángela, a mí me está de la atención, como decís... Eso es lo que digo... Se inspiró en mí y ahora, digamos, vas a poner un abogado para reclamar el tema de las letras y ahora se van a escuchar el disco. No, 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 eso, no sé, si... Eso lo dijiste vos. ¿Lo ayudaste a componer? ¿Escribiste vos algo? No, no, yo no lo ayudé, pero sí serví de musa inspiradora durante todos los discos. Pero ella disfrutaba, pero no, no se cobra. La Yocono de Miranda. Eso que no se cobra. Yo no quiero cobrar eso, absolutamente, yo no quiero cobrar. Eso no se cobra, es el trabajo de él. Lo que te quería preguntar, dijiste en la revista Gente que tenían video Hots y que si los mostrabas el que era muy mal parado. ¿Cómo es esto? No, muy mal parado no. Yo dije que yo me veo muy bien en los videos y que él, desde la perspectiva que lo filmamos, él también se ve muy bien. Nunca utilicé esa palabra. Ay, no, hagas eso. La estás utilizando vos. No, pero estás diciendo que no a cosas que salen en la revista Gente. Yo no estoy diciendo que no a cosas que salen en la revista Gente. Bueno, esta fue la Biblia de la revista Gente. No, no, pero si yo leo y escucho el testimonio y digo que ahí me falla. No, todo coincide en lo que yo digo. Lo que sí dijiste en la revista Gente es que estabas un poco cansada de que Ale fuera una suerte de diva que vivía con el niño por su ropa, y eso también, bueno, de hecho, una de las razones que él me dio para que nos separemos es que no tenía lugar en su casa para poner toda la ropa que le regalaron en la voz. Y eso te molestaba a vos como modelo de hombre, ¿verdad? Y en el fondo, un poco, no sé si me molesta, pero en realidad... ¿Pero qué modelo de hombre tenés en la cabeza entonces, Nieves? No tengo un modelo de hombre específico, por eso creo que estuve con él durante cuatro años, porque aposté a la relación, porque aposté a lo que creía, porque aposté a esto, y si estoy acá es porque realmente... ¿Seguís enamorada de él? Yo creo que lo voy a amar siempre, me imagino, ¿no? Yo creo que no. Un aplauso para esta morocha hermosa, Nieves. Mira, Nieves, ves aquí esa luz, seguí caminando, y disfrutá, pasá la linda hermosa.